Una pareja de comerciantes descubrió a unos ladrones en la azotea de su casa mientras hacían un boquete para robar un cajero automático de una tienda Vara en la colonia San Javier. Los delincuentes lograron realizar un boquete de aproximadamente 50 centímetros por 50 centímetros que daba acceso al interior de la tienda Vara. Sin embargo, fueron descubiertos por la pareja que dio aviso a las autoridades. Mucho ruido y todo, les hablamos a los policías y todo, y en eso ya cuando vinieron, nosotros levantamos la cortina y les abrimos el portón y se metieron los polis sobre ellos, ya los agarraron a ellos allá arriba. Ya, ¿qué mencionaste de los policías? ¿Cómo encontraron a estas personas? ¿Cómo estaban allí en tu patio? Estaban allí en el patio, allí como tapados, agachados, escondidos. Ya. Y uno salió corriendo para atrás y el otro era el que andaba acá adentro. Alberto, Luis Fernando y Juan Guillermo, de 34, 18 y 24 años respectivamente, fueron detenidos y presentados ante el oficial calificador en turno para posteriormente quedar a disposición de las autoridades ministeriales. Para Zona Franca, Jorge Hernández. Gracias. 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 Gracias.